NARU BOYS, NARU GIRLS o BORU BOYS, BORU GIRLS, MANGA DE BOLUTOS, ¿Cómo andan? Hoy, como bien vieron en el título del video, voy a hablar un poco de mi experiencia o mi primera impresión viendo este anime tan polémico, boludo, como lo es BORUTO, Naruto Next Generation y si, pase ambulancia como en las viejas épocas, pase nomás, estoy acostumbrado A ver gente, hace un par de días vi BORUTO por primera vez, chabón como dije, un anime bastante polémico que tiene muchos haters y lo que me sorprende es que es muchos haters fan de Naruto porque no es que los bardean los fans de One Piece, Dragon Ball, no o sea, los mismos fans de Naruto bastardean el anime algunos me separan el manga del anime, otros me dicen que el manga no es tan malo pero tampoco es la gran cosa, otros me dicen que el manga empezó en un cierto punto después que el anime tiene mucho relleno, hay mucha cosa ahí en el medio lo cierto es que yo vi, yo empecé a ver esta serie, vi 4 capítulos y bueno, tengo obviamente ya algún criterio, alguna opinión que dar al respecto comparándola tal vez con Naruto, no comparándola con Naruto, no sé voy a ver cómo me desenvuelvo en este video lo primero que voy a decir es que el primer minuto de BORUTO es increíble o sea, si me dicen que es una escena que pasa en el arco de Pain en Naruto Shippuden me la creo, o sea, estuvo tremenda, ese chabón KOWARI es que le dice la era de los ninjas terminó, vas a acabar como acabó el séptimo, no sé qué o sea, Naruto se murió porque supuestamente esa escena es del futuro, ¿no? como un par de años después porque ya BORUTO está grande tiene un podercito en el ojo, eso es el Byakugan, guacho, no sé tiene una espada y se pone una banda tachada, boludo qué onda con eso ese primer minuto es increíble la frase de ese malo que le dice la era de los ninjas se acabó boludo, me encantó o sea, empezó, estaba con el pitulín así viejo pero bueno, después empezó ya el anime, el anime en sí como les dije, no me interesa si es canon, si no es canon, si es semi-canon si vino primero eso, que el manga, si que Kishimoto, que no, no sé yo te voy a hablar de lo que vi empezamos por el opening, me gustó, estuvo bueno, estuvo bien, la verdad me gustó, creo que es decente, es un 7, 750, estuvo bien después, obviamente, el factor nostalgia, ¿no? yo quería ver cómo estaban algunos personajes de grandes obviamente, Naruto, lo vimos a Shikamaru, vimos a Hinata vimos al cyborg Shino, boludo, ahí con esos lentes lo vi a Konohamaru y creo que vimos un par más también por ahí después, qué decir de los personajes, ¿no? de los personajes principales ahora bueno, obviamente, vimos a la hija de Naruto ay, es re linda ¿cómo se llama? Himawari, puede ser Himawari, la hija de Naruto y Hinata es súper linda, boludo se ve que es como, así, boludo me encantó vimos a Uchiha Sarada que es, obviamente, ya sé que es hija de Sasuke y de Sakura Sakura no apareció en estos cuatro primeros capítulos Sasuke, obviamente menos apareció todavía nada o al menos yo no recuerdo haberlo visto vimos al hijo de Shikamaru, que es Shikadai vimos, vi al hijo de Rock Lee que se llama Metal Lee, boludo que se pone nervioso Wachin, se puso nervioso vimos a un genérico amigo de Boruto uno que el papá tiene una empresa de no sé qué verga vimos a uno que fue como el bully o fue como el rival de Boruto que pidieron ahí una pelea media genérica guacho pero que el pibe tenía razón el pibe era mal en el estudio pero dijo ah, si yo hubiese vivido en la época de antes yo ya fuera un ninja porque tengo habilidad, no sé qué porque el chabón era muy bueno en el Taijutsu no sé qué verga o no me acuerdo qué pero por su estudio no se podía graduar era el ninja repetidor, boludo algo así épico ese nombre bueno y después tenemos a Boruto les voy a decir algo de Boruto o sea, del personaje del hijo del Naruboi no me cayó mal, boludo o sea, yo me pongo en el contexto están en una época de paz muy alejada a lo que fueron esos años de guerra en el principio de Naruto Naruto Shippuden una con hoja más modernizada que no me quedó claro si fue gracias a Kakashi o gracias a Naruto porque este anime empezó ya con Boruto como Hokage y que yo recuerde lo último que vi era que Kakashi fue Hokage no me mostraron una transición o algo según me dijeron eso lo muestran después o yo tendría que haber visto una ova antes no sé qué pasó ahí me hubiese gustado ver esa transición bueno, es una con hoja moderna boludo, nada que ver con lo que vimos antes está todo más actualizado los pibitos juegan ahí con la Nintendo Switch o con la verga sea y bueno yo entiendo, boludo o sea, Boruto no es un pibe que se crió solo boludo como su padre no es un pibe que nadie lo quería o sea, es un pibe que tiene sus amigos ahí que tiene ya su grupito en el primer capítulo ¿entendés? y eso que todavía no comenzaron a hacer Gennings ni nada Gennings, perdón ya tiene su grupito él tiene una actitud es más seguro de sí mismo no es tan calentón como el padre que decía ¿qué es Asuke? no, el chabón es como más mmm, sí ¿entendés? no sé tiene otra mentalidad el pibe es más moderno es más canchero tiene otro look o sea, tiene un look bastante piola bastante mejor que el que tenía el Naruboy en la primera parte de Naruto por ese lado está bien obviamente es un pibe que es la sombra del padre un pibe que también se mete en quilombos ¿no? eso sí lo heredó del padre también ahí chocó el tren un tren que había ahí con la estatua del Naruboy ahí que ya tiene su carita de los Hokages boludo eso lo quería Obito pero bueno ya se mete en quilombos él tiene cierta bronca al padre porque según tengo entendido él nunca está en su casa y así fue como terminó el último capítulo que vi el número 4 con Naruto que casi ni había aparecido en estos capítulos llegando a la casa Hinata había hecho una comida la otra hija muy ilusionado porque venía el padre y Naruto directo para la camucha estoy cansado no me rompan los huevos y ahí es como que le agarró una bronca al pibe ni siquiera probaste la comida de mi mamá dijo algo así o sea como que se calentó él le tiene una bronca al padre según tengo entendido Naruto es un padre que no es muy presente que digamos no está muy presente en el día a día se entiende es hokage pero por qué no entender también al pibe no o sea seguramente a ver si lo verdean tanto al pibe es porque seguramente se manda alguna que otra algún comentario tal vez no sabe todo lo que tuvo que pasar Naruto en su vida pero como podés culpar a un pibe de 12 años si tu padre no está nunca en la casa boludo yo no lo culpo al pibe y se me hace un pibe como te digo muy canchero no me parece nada estúpido nada calentón y no lo creo tan infantil en ciertos aspectos o sea obviamente si es infantil por hacer esas travesuras y toda esa cosa bueno es un anime para chicos no es un anime para adultos de 50 años así que por ese lado si lo veo un poco más maduro vi una cierta atracción ahí entre Uchiha Saroda que tiene un nombre épico por cierto y que loco que use antiojos una Uchiha con todo el tema de los ojos vi su atención entre Boruto y Sarada ojalá que terminen juntos sería lo que no pudimos ver en Naruto con Naruto y Sasuke obviamente que eran la pareja perfecta bueno ojalá que lo podamos ver en el fucking futuro de Boruto esto también vimos a la hija de Chouji me cayó muy bien es muy amiga de Sarada y no sé a qué otro personaje vimos o a qué otro hijo ah vimos al hijo de Ino con Sai no me cae muy bien muy bardero el pibe hay que darle un buen golpe no pero bueno todavía no vi mucho para analizar pero obviamente siento que si si yo comparo los cuatro primeros capítulos de Naruto los cuatro primeros de Shippuden y los cuatro primeros de Boruto obviamente me quedo mucho más con los otros y este es nada en comparación pero bueno hay muchos factores que me dicen como que no es del manga que el manga empezó de otra forma que acá lo alargaron porque lo tuvieron que empezar rápido cuando terminaba Shippuden creo que el anime este de Boruto se estrenó una semana dos o tres después de que terminara Shippuden o sea termina Shippuden hacen que pasen 15 años boom Boruto en una semana es como boom todo un shock debe ser para el televidente en esa época pero bueno yo el saldo que le pongo es positivo tal vez estos cuatro capítulos le pondría un 6 creo que entre medio ya creo que el cuarto capítulo era medio relleno o algo así que tenían como que era una competencia entre chicos y chicas no se se siente raro por ahora se siente raro no se siente la no se siente la esencia de Naruto lo que si puedo decir los soundtracks es como una mezcla un remix creo del de los soundtracks de Naruto y Shippuden acá me gustó los soundtracks es un punto positivo también el opening la actitud de Boruto por ahora en cuatro capítulos chicos no me desagrada y nada por ahora lo que está medio es la historia como que no va a ningún lado pero como digo vi cuatro capítulos no tengo idea de nada de lo que va a pasar así que nada espero que me sorprenda más y más Boruto las primeras impresiones si yo tuviera que juzgar de un 1 a 10 yo le pondría un 6 la verdad no sé cuánto le puse cuando lo vi creo que le puse un 7 pero pensándolo bien ahora creo que le pondría un 6 vamos a ver cómo continúa eso vamos a ver si va a algún lado o no voy a ver qué capítulos me salto cuáles no según me dicen el manga ahora está tremendo está muy bueno veremos ojalá en algún momento lleguemos al punto de ese primer minuto de ese primer minuto que es el futuro ojalá poder ver eso y poder ver qué está pasando ahí eso fue lo que más intriga me generó y creo que a todos ustedes también o sea Naruto en el futuro está muerto por lo que dijo ese guachín qué onda con Boruto esa banda ahí con la puta raya qué onda con eso chabón tenía una fucking espada boludo tiene como un Byakugan y tenía como una cicatriz ah eso Boruto como que un par de veces en los capítulos como que un ojo se le ponía como con Byakugan así y después como que volvía no entiendo mucho qué onda todavía con eso y no sé quiero ver un poco más de la actitud y de la relación padre-hijo entre Naruto y Boruto quiero ver qué pasa entre ellos él es la sombra de Naruto sin duda alguna para mí él se siente así para mí sin conocerlo tanto y Naruto bueno ya es un padre es Hokage es el responsable de todo una fucking aldea un fucking país como verga se diga así que quiero ver ¿no? esa interacción y quiero ver qué es lo que pasa pero bueno el personaje Boruto no me cae mal por ahora lo entiendo y la serie es un 6 un 6 un 6 en 4 capítulos pero bueno vamos a ver qué nos depara el futuro amiguillos pero nada estas fueron mis primeras impresiones mi primera opinión de los primeros capítulos de Boruto ahora quiero que ustedes me pongan en los comentarios ¿les pasó lo mismo cuando lo vieron? ¿les gustó? ¿no les gustó? ¿estaban ilusionados? ¿qué me pueden comentar del anime en general? ¿se pone bueno en algún momento? ¿no se pone bueno nunca? pónganme todo en los comentarios y si les gustó este video este pequeño review del día de hoy por favor denle muchos likes cualquier duda o pregunta comenten compartanlo síganme en todas mis redes sociales que están en la descripción del video y si pueden suscríbanse muchas gracias por ver y saludos